Este es Asier en la época en que lo conocí. Este soy yo. Estos somos Asier y yo, ahora. Pero no siempre hemos podido estar juntos. Ocurrió el 3 de marzo de 2002. Esta vez no era una cara desconocida en las noticias. Esta vez era mi amigo. El arresto se produjo sobre las 9 menos cuarto de la noche de ayer. Los detenidos son... ¿Cómo hacerles entender qué pudo llevarle a tomar una decisión que a mí mismo me costaba asimilar? Yo no veo a mi país libre con una gota de sangre. Es que es que me pone enferma. Si hay algo grave es quitarle la vida a otra persona. Ahora, ¿quién le puede llevar a una persona a quitarle la vida a la otra? Eso es a lo que hay que entrar.